Bueno, pues nos seguimos aquí en esta reunión panadera y yo quiero ver si todos los panaderos se saben esas frases que comúnmente decimos en la panadería. Voy a platicar con el maestro que yo veo que tiene más escuela, no por la edad, sino porque yo he visto su clase de pan que hace y quiero que me diga alguna frase panadera. Mira, yo la frase que me sé que dice que panadero que abandona el tablero le toca pura dinero. ¿Frase panadera? Frase panadera, el que come pan, hace mucho pan. ¿Te pasas otro chiste como ese y te vas de aquí? ¿Frase panadera, hermano? Por ahí, ahí me la salieron a sus carnalas. Maestro, ¿alguna frase panadera? Ahí me salieron a sus carnalas. ¿Alguna frase panadera que recuerdes? Ya todos con el negro, ¿no? Menos el niño. Menos el niño. Qué hombre tan salvaje, tan luchón. Estamos recolectando frases panaderas que te acuerdes. Ya todos, menos el niño. ¿Cómo aplica esa? Igual cuando a la charola, ya vamos a comer todos, pero menos el niño. Por güey. Pelón. ¿Una frase panadera que te acuerdes? Pues, una buena frase, frasesita panadera sería, ay, chiquilla hermosa. Las hermanas del niño Cernia. Ay, nomás un tantito, nada más. ¿Alguna frase panadera que te acuerdes? Salúdame a tus hermanas. ¿Y a las mías? Ni moca, a las mías. ¿Qué les digo, que vas a ir? No, que vas a ir. No se dejan, ¿verdad? ¿Alguna frase panadera que te acuerdes? ¿Alguna frase panadera? Hace muy malo para las frases. Profesor, ¿alguna frase panadera que recuerde en este momento? No, nada más las salón las hermanas. Ay, chiquillas. ¿Usted tiene hermanas? Un chingo. Ah, chinga. Dos mil años más tarde. Sácale, René. Sí, abue, cuando se quema el pan. Sácale, negro. ¿Alguna frase que te acuerdes? ¿Alguna frase panadera? Frase no, pero un piropo ahí para cuando pasan las niñas por el pan. Yo siempre les digo, quisiera que fueras telera para embarrarte mis aguas. Ay, mi querido niño Cernia, ¿alguna frase panadera que te recuerdes en este momento? No voy a salir como el viejo verde tres horas después. No, güey. Que te acuerdes, güey. Que me acuerde de una frase bien chingona que se gustan los panaderos, por ahí mis cosas. Ay, por ahí con las mías. Carajo, lajo. ¿Una frase que te acuerdes? ¿Una frase panadera? Una frase panadera, este, pues el famoso sí, buenas. ¿Buenas tus? Buenas tus hermanas. Cuñadito, ¿alguna frase panadera que te acuerdes en este momento? Pase lo que pasa en el tablero, el café primero. Mira, huevo, ¿antes que nada? Tus carnalas. Híjole, güey. ¿Alguna frase panadera que te acuerdes en este momento? Saludos para las hermanas del patrón. Y de las de Alfred. Y las de Alfred. Ay, chiquillas. Maestro Alfred, ¿alguna frase panadera que recuerde en este momento? Entre guachapa y risa, les meto la longaniza. No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza.